En el ruego espera el cocodrero ¡Olé! Ahí está Tom ¿Cómo repite? ¿Cómo repite este toro que se llama Tom Pachés? ¡Ey! ¡Aplausos! Tres bonitos amotazos de nuestro torero A ese toro llamado Tom Pachés Ahí está Ibai Sherwood Amigas y amigos Disfrutemos de la gran final Los dos mejores de esta noche En el último y definitivo Cara a cara en Madrid Ibai Sherwood Contra Tom Pachés Tres enfrentamientos previos ¡Pues a hacer esto! A ver, eh ¡Unagrigen Marten Ruben! Desviamos tres enfrentamientos previos De momento la ventaja para Ibai Sherwood y ha ganado dos de los tres una victoria para dos falles para ganar en Madrid Libay Jelwood va a frente ese arranque fulgurante siempre de Libay Jelwood en una final una figura en la que evidentemente el juez de Estrilo da muchos puntos a Libay Jelwood esa balanza del superman con ese giro del cuerpo a 90 grados Rampakini al posta va a frente a Fisco Domés aplauso a Viva ¡Claro! 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 Primer corte para el Fled absolutamente perfecto en esta final minuto y 45 segundos hay que tirar los trucos hay que exprimir un poquito más el talento ¡Vaya! ¡Dobre gran! ¡Aplauso! ¡Qué bien ejecuta! ¡Ese grande gran Francesc y Superman la recesión de derrobre de Libay Jelwood ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Vamos a ver si tiene el tiempo para un par de trucos de Libay Jelwood ¡Dirt Pable! ¡Dirt Pable perfecto! ¡Último! 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 ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eh! 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 ¡Aplausos! ¡Viva el Jairbun! ¡Arriba! 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 ¡Jairbun! 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 ¡Un grandísimo Raider! Levi Sherwood, ganador aquí en 2012, campeón del Red Bull X-Fighters World Tour esa misma temporada 2012. Vamos a ver cómo recupera la moto Levi Sherwood, que lastima la caída en el flair pero evidentemente Levi Sherwood ha vuelto a darlo absolutamente todo encima de la moto. ¡El aplauso! ¡El aplauso de Madrid! ¡El aplauso de Madrid merecidísimo! ¡El aplauso de Madrid! ¡El aplauso de Madrid! ¡Viva y Sherwood! ¡El año pasado tercero aquí en Madrid! ¡La victoria en 2012! ¡Y atención ahora! cita con la historia de Tom Paget, el francés de Nantes puede igualar a Travis Pastrana con tres victorias en Madrid. La repetición de Levi Sherwood evidentemente mostrándonos a un rider de otra galaxia. Qué bien lo hace todo, qué bien lo ejecuta técnicamente, cuánto estilo, cuánto flow es uno de los grandes. Y ahí la moto que se ha ido al hoyo. Bueno, como decía, grandísimo Sherwood, pero hoy todo depende de este hombre. Estamos intentando ganar por tercera vez en Madrid, Tom Paget. Y ahora vamos a ver, amigas y amigos, Madrid, España, el mejor freestyle del mundo. Vamos a ver cómo empuja Madrid a Tom Paget. Con ese arranque clásico esta noche con el Holyman Perfecto. Toma, Toma, Aliou, Aliou Flair de Tom Paget, quiere ganar, quiere ganar. 360, Toma, planchadito, el 360 de Tom Paget. No le hace falta olvidar nada porque plancha a la perfección. Vamos a ver porque está absolutamente lanzado Tom Paget. Especial, especial, especial flip, especial flip. Vamos a ver si mira el vai flip, vamos a ver si mira el vai flip. Atentos, 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 atentos. Toma, 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 vai flip, vai flip. Voy, 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 voy. Tremendo, tremendo, tremendo gol. Tremendo, tremendo, tremendo gol. Tremendo, tremendo gol. Toma, Vasco, oé, 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 oé. ¡Absolutamente enorme topas, ya es! Vamos a ver, porque parecía que estaba pidiendo la presencia de Autorrader, va a tirar más trucos, vuelve al córter, vuelve al córter!